¡Aplausos! ¡Aplausos! Palabras estranguladas Soñar con la igualdad Desde un poema de amor Hasta los versos prohibidos El diablo canta blues Donde se cruzan los caminos Tocando hasta que los dedos Sangren y agotados Y las voces rotas Los zapatos gastados Tocando por los bares O tocando con amigos El diablo canta blues Donde se cruzan los caminos 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 ¡ Mayo de mantener un caro salado! ¡Vora! ¡Suscr γrol! El diablo salúr Gracias.